Vamos con otras informaciones desde el área de adultos mayores. Se cita a los beneficiarios que se inscribieron en la colonia de vacaciones de adultos mayores a una reunión informativa que se va a realizar mañana a las 16 horas en el predio del museo del parque. ¿Puedo apagar el teléfono? Gracias. Está sonando, ahora después lo presento. Mientras vamos con otra información. En este caso, para todas las edades, taller de música más reciclaje gratuito. Creatividad de música para estas vacaciones. Esto se realiza en el merendero del Tiro Federal, en la REO 86, los días jueves de 18.30 a 20.30 horas. Se recuerda que para continuar con el beneficio de préstamo de honor se deberá presentar hasta mañana, inclusive, el analítico de estudios correspondiente. Según lo detalla la ordenanza municipal vigente, el mismo deberá ser presentado en la Secretaría de Desarrollo Social en Belgrano 90. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juanita? Me voy a pedir ahora que cuando me anuncie que me pongan la cortina, porque usted le pone nerviosa la cortina de cortina. No, ya arrancamos mal. ¿Arrancamos mal? ¿No le gusta la cortina de cortina? No, no, no. ¿Ah, no? Una cosa es la cortina, otra cosa es el teléfono en el estudio. Y usted lo sabe mejor que yo, me parece. No, no lo sé. Ah, bueno. Tantos años de trabajo en televisión. Pero uno no aprende. Y usted que sabe todo. Ah, gracias por lo que me dice, que sé todo. Usted lo dice, sí. Diga lo que tiene que decir. Digo, bueno, que mañana se corre la nueva fecha del Campeonato Internacional de Espíos y que tenemos tres entraditas para sortear nuevamente. A los tres primeros llamados. Sí, perdón. Pero que se comprometan a ir. Porque si no les quitan a quien pueda ir la posibilidad y después no las vienen a buscar. Bueno, pero no sea mal. No se preocupe, lo digo yo. No se preocupe, no se metan en mi tema. Yo la voy a sortear, los tres primeros que llamen, si van o no van, es problema mío y de que la estoy entregando yo ahora. Así que usted, ¿eh? Ah, mío. Cada cosa en su lugar. Bueno, a la gente una venga y haga su programa. No, es que voy a venir a hacer programa. Obvio. Claro. Así que los tres primeros llamados tienen una entradita para ver el Campeonato Internacional de Espigua y allí en Bahía Blanca. Ahí está la moto de Cobate.